¡Morena! 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 Morena cumple dos años como partido, pero no ha dejado de ser un movimiento. Nunca en la historia de México había sucedido este fenómeno. Confiamos en que la gente seguirá dándose cuenta que Morena es verdaderamente la opción. Escogimos el camino correcto de fundar un nuevo partido. La única fuerza de izquierda, la única oposición a este sistema y a este régimen que está sumamente podrido. Estamos para trabajar por el cambio verdadero. Vamos a tener triunfos como gobierno, como lo sabemos hacer, con mucha austeridad y con mucha honestidad, defendiendo a la nación. Es la oportunidad que tiene nuestro México de poder mejorar la situación actual de nuestro país. Morena es el único partido de izquierda, pero no está solo, está con la sociedad. Morena es un partido que está ganando una gran preferencia también entre los electores y que básicamente es quien está cuestionando a un gobierno que ha prometido mucho y que ha fallado a los mexicanos. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando desde abajo, tocando puerta por puerta y queremos obtener por la vía pacífica, democrática, la presidencia, controlar el Congreso. Porque a final de cuentas todos los derechos que ustedes han perdido en los últimos 30 años fueron aprobados en esta casa del pueblo que no representa quienes están aquí, la mayoría al pueblo. Si no estuviera la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente no tendríamos poder legislativo. Solamente tendríamos una oficialía de partes, como lo son el resto de los partidos, que nada más llegan críticamente a la Cámara a levantar el dedo para aprobar todas las iniciativas de Peña Nieto. Es un motivo de orgullo de que pertenecemos no solamente a un partido político, pertenecemos a un movimiento que también voltea a ver a los jóvenes. Somos también un movimiento social y también debemos organizarnos para estar de cerca con los movimientos sociales del país. Y hagamos esto con mucho orgullo, con mucha confianza de que en el 2018 entonces sí, vamos a ganar la presidencia. El reto más importante es llegar a todos los estados de la República y convencer a millones de personas para que se sumen a este proyecto. Vamos a transformar a este país, vamos a regresar la esperanza que millones de mexicanos han depositado en Morena. En el 2018 podemos sin duda ganar la elección a la presidencia de la República y llevar a ella a Andrés Manuel López Obrador.